En esta pandemia, en la que yo he sido testigo de tanto dolor, tanta enfermedad, tanta muerte, muchas familias, no sé si tu familia se ha preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué Dios ha permitido la muerte de mi madre, de mi padre, de mi hermano, como es el caso de una familia que yo conozco? ¿Qué produce en la familia la ausencia de una fe viva? Esas preguntas sobre Dios y su voluntad, esas preguntas que no tienen respuesta a veces, ¿qué importante será que en este miércoles santo las familias también se pregunten y reflexionen en comunidad? ¿Es que Dios está ausente? ¿Es que a Dios le somos indiferentes? ¿Es que Dios, ante esta pandemia tan dura, no tiene algo que decirnos? ¿No actúa acaso? ¿Es indiferente? ¿O está en los médicos, en las enfermeras, o está en el sacerdote que visita a los enfermos, o está en la religiosa que promueve la vida? ¿Acaso Dios está ausente? ¿Qué piensan ustedes? Yo les invito a que puedan reflexionar en este día, de verdad, si la fe que profesan como familias cristianas, y más aún católicas, es algo que da sentido a la vida. Porque la fe no es solamente una devoción o un cuadrito en el seno de una familia. Es una experiencia que da sentido a la vida, a la muerte, a la enfermedad, a la tristeza, al dolor, a la angustia. Eso es la fe. Es la certeza de lo que no se ve, dice el libro de los hebreos. Por eso, queridos hermanos, en este miércoles santo, reflexionemos sobre la presencia, ausencia de la fe en el seno de nuestras familias. Y seguido a esta reflexión, nos reuniremos para orar en esta vigilia de oración. Por la santificación de nuestros sacerdotes, pero también en cada parroquia, el Santísimo estará expuesto para orar por los enfermos. ¿Qué familia hoy no está, está ausente de un enfermo? Todas las familias tienen enfermos. O tienen un pariente lejano o cercano. O tienen una madre, un padre que murió. Y vamos a orar también por el eterno descanso de ellos. Por eso, querida familia, participa de este miércoles santo, en el que juntos seguiremos reflexionando y ahondando lo grande, lo hermoso, pero lo difícil que es ser y tener una familia. Que en estos tres días, Dios haya logrado, como Él lo ha pretendido en nuestra comunidad diocesana, bendecir, entrar y profundizar los vínculos vitales de todo ser humano. Porque es en la familia donde el ser humano, desde antes de la concepción, es acogido en el sueño de ese padre y esa madre, es acogido en la concepción y es acompañado hasta el final de su vida. Cuando en la ancianidad, es acogido, soportado, acompañado en la debilidad y en la fragilidad. Que el Señor bendiga a todas nuestras familias de nuestra querida Arquidiócesis de Lima. Así sea.